Gracias por continuar en la segunda emisión de Noticieros Canal 7, transmitiendo desde el Centro Operaciones de Noticieros Canal 7. En esta tarde, amablemente, nos acompaña la titular, la titular del DIF municipal del municipio, obviamente, Soledad de Graceno Sánchez, Ruth González Silva. ¿Cómo estás, Ruth? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí en Canal 7 y, pues, bueno, dando muy buenas noticias, vamos a decir algunos detallitos más adelante y muy contenta de estar aquí. No, es un gusto y qué mejor que platicar de las actividades, obviamente, de apoyo a la familia, pero también deportivas y, en este caso, bueno, Soledad de Graceno Sánchez, el DIF tiene a bien organizar una carrera atlética. Sí, tenemos por ahí, déjenles platico brevemente, en el DIF municipal, tenemos las unidades básicas de rehabilitación, las VR, en este caso, en Soledad, ya contamos con dos unidades básicas de rehabilitación y este próximo domingo, 8 de diciembre, vamos a tener una carrera atlética de tres kilómetros, con un costo módico de 30 pesos, nada más, en donde todo lo recaudado de esta carrera, pues, va a ser para fondear, para darle mantenimiento a todo el equipo de las unidades básicas de rehabilitación. ¿Cómo se encuentran las unidades básicas de rehabilitación? ¿Con cuántas cuenta el municipio de Soledad de Graceno Sánchez por la intención de aquellas personas que quieren tener el servicio? Bueno, nosotros actualmente contamos con dos, una recientemente inaugurada allá por la zona oriente de la ciudad, la otra, pues, en cabecera municipal, y estamos hablando que la unidad básica de rehabilitación número uno atiende un aproximado de 500 pacientes al mes, de 400 a 500 pacientes al mes, y la VR2 ya estamos en una proyección de casi 800 pacientes al mes. Llevamos muy poquito tiempo de haberse inaugurado, pero va muy bien, hay muchos usuarios, y más porque en esta VR tenemos el Centro Municipal de Autismo, ahí en Soledad, y que ha sido, la verdad, muy bien aprovechado por la gente, y este Centro Municipal de Autismo es totalmente sin costo. Es lo interesante, lo más importante, esa noble causa. Sí, así es, porque hay mucha gente que no puede pagar una terapia psiquiátrica, una terapia física, la terapia de lenguaje, entonces, bueno, todo esto en la VR2 del Centro Municipal de Autismo lo estamos dando totalmente gratuito. Ahora, de las comunidades que pertenecen al municipio de Soledad, la más lejana, y que pueden acudir, los habitantes de alguna comunidad lejana, que viene siendo cual, recuerda usted, titular, cuál es alguna de las comunidades más lejanas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez que puedan ir a VR. Sí, bueno, pues tenemos hasta del otro lado que tenemos Ventura, Cándido Navarro, por ahí La Concha, que le llaman, tenemos, son comunidades muy alejadas, y que lo que hacemos en la VR tenemos el transporte, también de manera gratuita, es decir, van por ellos hasta su domicilio, los regresan a su terapia a la VR, y luego nuevamente los llevan a su casa, es parte del servicio del DIC municipal. Es muy, muy interesante este tema, que a veces no se da a conocer, pero en los medios de comunicación, en este caso en la entrevista, pues darle de conocimiento que está una VR, que no nada más la atención médica, psicológica, en fin, la parte de salud, sino también la parte asistencial de ir por ellos. Así es, es parte, es una atención integral que tenemos en el DIF municipal, y es parte, pues de todo, de todo lo que tenemos, las atenciones que tenemos ahí en DIF. Quiero comentarte que para eso es esta, esta carrera que tenemos el domingo, en donde todo lo recaudado, ya lo mencioné, es para, para fondos de las VR, porque bueno, darle mantenimiento a todos los aparatos que tenemos ahí, las tinas de hidroterapia y todo esto, pues es, es muy costoso. Entonces, así lo hacemos de esta manera a través de una recaudación. Antes de irnos a un corte, es interesante, ¿es solamente de atención o de detección de alguna enfermedad? Es de, es de, es de ambas, porque tenemos un médico rehabilitador, en donde ellos obviamente dan, como primer contacto, pues dan su, su diagnóstico, y posteriormente van con los terapistas físicos y se les da la atención. Perfecto, estamos conversando con la titular del DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ruth González Silva. Vamos a un corte y regresamos, obviamente, darle continuidad y difusión a un encuentro deportivo y obviamente las actividades que hace el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en el tema del DIF Municipal. Corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.